Sin ti Sin ti Sin ti El mar no tiene brisa Mi sol Se esconde más de prisa Sin ti No encuentro una razón Para vivir Sin ti Sin ti No logro es capullirme del dolor No puedo controlar mi corazón La pena se hace inmensa sin tu amor Sin ti Sin ti El cielo ya no pinta su color Que cruel es la agonía de mi error Que extraño no resulte estar Sin ti Aún Aún Conservo tu presencia Tu voz Y el cargo de conciencia Y el cargo de conciencia Por ser El único causante De hoy estar Sin ti Si no ¿Ves? 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 Que mi alma ya no ríe ¿Ves? 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 Sin ti Sin ti Sin ti Si El cielo ya no pinta su color Que cruel es la agonía este error Qué extraño me resulta estar sin ti Sin ti Sin ti No sé qué hacer Sin ti Si a mi lado tú no estás Sin ti No sé qué hacer Sin ti no puedo dormir Me hace falta tu calor Sin ti